Gracias por ver el video. Y realmente me empecé a preguntar ¿y qué puedo yo hablar? Estando la situación como está. Porque se han dado un cambio tan radical en tan poco tiempo que yo decía ¿qué puedo exponer? ¿qué puedo decir si lo que pensé ayer o dije ayer ya no es válido hoy? O lo que diga hoy ya no va a ser válido mañana. Además, reflexionando dije, bueno, son, yo no sé si Francisco sabe, pero son 200 leyes sobre discapacidad. Ya te puedes imaginar. Agregamos a ellos algunos reales decretos. Además de ello, las normativas comunitarias y las normas municipales. Y ya me dirán una semana aquí y no salimos. La ley de dependencia, gracias al movimiento asociativo, ha ido evolucionando. Y en muy poco tiempo, los españoles hemos conseguido que de no reconocerse la discapacidad, hoy en día serán leyes que favorecen mucho a las personas dependientes. Pero que desgraciadamente, debido a la situación en la económica, la que actualmente vive España, estas leyes, no quiero decir que no están vigentes porque están vigentes, no han sido derogadas, pero no se están aplicando en su totalidad. Hace 30 años se dio una ley pionera que fue el primer paso de reconocimiento a las personas con discapacidad, que es la Ley de Integración Social de los Minus Válidos, la Ley 13 del año 1982. Es una ley pionera que antes, aquí en España, no se había tomado en cuenta la situación en que se encontraban las personas dependientes. Después de ahí hay otra. Voy a mencionar brevemente algunas, porque me voy a centrar en una en especial. La ley, el Real Decreto 27, que es un decreto que está dando en el ámbito laboral, porque establece una cuota de reserva del 2% en favor de los trabajadores discapacitados. Esto quiere decir que aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, pues van a separar un 2% para poder beneficiar a las personas dependientes. Y después de ahí tenemos otra ley que va a complementar la primera que hablé, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Esta ley complementa la primera. Y es aquí que se pone un término, o se cambia un término, que es disminuidas por discapacidad. Ha habido una evolución. Si nosotros vamos analizando todo lo que, cómo va evolucionando el concepto de la persona de la dependencia en España, se da una evolución. Pero, como todo, no podemos dedicarnos mucho tiempo, porque nos llevaría, ya les digo, yo creo que más de una semana, y creo que hoy día no estamos para eso. Me voy a centrar en una ley que para mí es una ley muy ambiciosa, maravillosa, pero que hoy en día está muy limitada. También es una ley muy controvertida. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, el ser tan ambiciosa conlleva a que no existen los recursos económicos para poder aplicarse en su totalidad. Es la Ley 39 del 2006, la llamada Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta es una ley que habla de tres principios básicos, carácter universal y público de las prestaciones. Básico, para todos. Habla, aunque ya la ley anterior, la ley 13 de 1982, habló de la igualdad, pero aquí se reconoce que todas las prestaciones son para todos, sin diferencia. Después tenemos el segundo principio, que es el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad y no discriminación. Bastante importante, cosa que antes no se consideraba así. Y, por último, la participación de todas las administraciones públicas en la aplicación de esta ley. Hay tres definiciones que incluyen esta ley y que, para mi modo de ver, son un avance, porque definen claramente la situación de dependencia. O sea, ¿qué tiene cuando yo soy dependiente? ¿Qué cosas necesito, cómo necesito cubrir? Hay tres definiciones básicas. Autonomía, dependencia y actividades básicas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria en anteriores leyes no se tenían tan claras como se tiene en esta ley. Autonomía, capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales. ¿Cómo quiero yo vivir? Soy una persona con una dependencia, soy una persona con una discapacidad, pero yo puedo decidir qué quiero hacer en algunos casos. Dependencia, estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Aquí hay un término, y vuelvo a repetir, actividades básicas de la vida diaria. Esto es fundamental porque va a permitir posteriormente valorar en qué situación se encuentra cada persona. aquellas, que es actividades básicas de la vida diaria, aquellas que permiten a la persona desenvolverse en un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades domésticas, la movilidad que se puede hacer fuera o dentro de casa, reconocer objetos, orientarse, eso va a depender de acuerdo a cómo esté afectada la persona. ¿Cuáles son los requisitos para ser titular de esta ley? Pues, realmente, casi todos. La edad, no hay límites, pero sí hay una salvedad para aquellos niños, o sea, los menores de tres años. Encontrarse en una situación de dependencia reconocida por esta ley y, lógicamente, residir en el territorio español. Y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberían de ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. ¿Qué prestaciones contempla esta ley? Pues, esta ley, esto es algo muy innovador, presenta dos tipos de prestaciones. Una, que es las prestaciones económicas, y las otras, que son los servicios. ¿Cuáles son los servicios que prevé la ley? Los servicios que prevé la ley los enmarcan en dos tipos. Prestaciones, servicios de prevención y servicios de promoción a la autonomía. Volvemos a lo mismo. Las anteriores leyes no dan tan claramente esta situación. Los servicios de prevención se refieren a aquellos servicios que tienen el objeto de prevenir el agravamiento de su grado o nivel de dependencia. Entre estos servicios podemos hablar, y ahí están, los podrán ustedes mismos leer. El servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, donde serán dos tipos especiales. Atención a las necesidades del hogar o cuidados personales. Servicios de centro de día y de noche, donde tendremos centro de día para mayores, centro de día para menores de 65 días, centro de días de atención especializada, centros de noche. Servicios de atención residencial, donde hablamos de las residencias de personas mayores en situación de dependencia. Y centros de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos de discapacidad. Hay un cuadrito donde más o menos se habla de dos grados, que ya más adelante los hablaremos. Grado de dependencia y el número de horas que se les puede dar en cuanto a la atención mensual que se da. Es un ejemplo para que lo puedan ver. No me quiero dedicar mucho. Y el otro aspecto, porque hemos hablado de los prevención, que son los servicios de promoción a la autonomía. Que para mí también este es un punto bastante importante, que son los servicios que tienen como finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal para controlar, afrontar y tomar decisiones. Volvemos a lo mismo. Antes las personas discapacitadas no tenían esto. O sea, un discapacitado, discúlpenme la palabra, era un marginado. Una persona que tenía una discapacidad muchas veces se quedaba en su casa y no podía salir. O la familia no quería hablar de él. Hoy en día es totalmente la visión que se tiene. Se refuerza esto dando este servicio a la autonomía personal. Dicen, las personas pueden, pueden decidir. Para eso se dan una serie de servicios, que es el, entre estos servicios a destacar, está el servicio de asesoramiento, orientación y asistencia y formación en tecnologías, apoyo y adaptaciones, servicio de habilidades y terapia ocupacional y ayuda económica, económicas para la adquisición de ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida ordinaria. ¿Hay incompatibilidad con estos servicios? Pues, sí lo hay y después lo han cambiado. Pero sí hay incompatibilidad. Lógicamente, aquella persona que tenga atención en una residencia sería incompatible con la teleasistencia, entre otras. Todo esto ha sido desarrollado por el Real Decreto 727 del 2007. Prestaciones. Este es un ejemplo de la gran dependencia y la dependencia severa, donde se dan una serie de servicios. La diferencia entre uno y otro es la prestación económica de asistencia personal. Después casi son los mismos. ¿Cuáles son las prestaciones económicas que prevé la ley? Pues, la ley prevé tres tipos de prestaciones. Prestación económica vinculada al servicio, artículo 17. Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, artículo 18. Y prestaciones económicas de asistencia personal, artículo 19. La prestación económica vinculada al servicio se refiere al pago de un servicio determinado, ya sea una plaza de residencia o un centro de día, que tiene un carácter periódico, se reconocerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado, de atención y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales es una prestación económica destinada a cubrir el gasto de contratación de un cuidador para la persona dependiente. Esta prestación se ofrecerá de modo excepcional cuando el beneficiario está siendo atendido por su entorno familiar, en su propio domicilio, siempre y cuando la vivienda reúna las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad. Y por último, la prestación económica de asistencia personal, que es el artículo 19, y está dirigido a las personas de gran dependencia. Esta es una prestación económica que tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia y su objetivo es ayudar en la contratación de una persona como asistente personal. El reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. ¿Cómo puedo yo acceder a ello? Pues muy fácil, hay que dirigirse ante la administración, ante el órgano gestor correspondiente, ante la comunidad, ante la administración en la comunidad donde cada uno reside, recabar una solicitud, lógicamente hay que acompañar esta solicitud con el DNI, y del solicitante o acreditar, si hay un representante legal, pues la acreditación y los informes de salud. Aquí les quiero hacer una salvedad. Yo sé que es muy tediosa la documentación y hay que rellenarla porque hacen una serie de preguntas. Cuando ustedes tengan alguna duda, recurran a la trabajadora social, que es mejor que ninguna otra persona que les pueda orientar perfectamente en cómo rellenarla, cómo solicitarla y qué documentos acompañar. Los servicios sociales municipales os ayudarán en todo eso. Vamos a pasar a los grados de dependencia que existen. Existen, según esta ley, tres grados de dependencia. El grado 1, que es la dependencia moderada, el grado 2, que es la dependencia severa, y el grado 3, que es la gran dependencia. El grado 1 de dependencia moderada, lo tienen ahí bastante explicado, cuando la persona necesita ayudas para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. El grado 2 de dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades, aquí ya hay una diferencia, básicas de la vida diaria, dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Y el grado 3, que es la gran dependencia, cuando la persona necesita de ayudas para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita del apoyo indispensable y continuo de otra persona. ¿Cuáles son los criterios de valoración? Pues miren, yo simplemente, se dio el Real Decreto 504 del 2007, donde viene claramente establecido el protocolo al seguir para la valoración, y se toman en cuenta muchos, muchos temas. Lo que pasa que, brevemente resumido, algunos puntos como es el comer, el beber, regulación de la admisión y defecación, lavarse, otros cuidados personales, pestirse, mantenimiento de la salud, transferencias corporales, desplazarse dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar, tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay mucho más. Sin embargo, siempre llega el mal momento, y el mal momento es que tenemos una ley, como ustedes verán, maravillosa, que de mucha ambición, que ya quisiera muchos países tener una ley así, pero que no se aplica en su totalidad. Esta ley es reformada, hace poquito, el 13 de julio del 2012, por las medidas anti-déficit, debido a que no existe el dinero para poder afrontar la aplicación de esta ley. Y entonces, se dan una serie de medidas que brevemente las voy a decir, que desde mi punto de vista, sanidad es la que más afectado se ha visto, porque son los recortes económicos que más ha tenido. Se rebaja un 15% las prestaciones económicas, pues ya todos ustedes lo saben. Se amplía el plazo para que las comunidades atiendan a sus dependientes sin generar retroactividad. Acuérdense que hasta hace un año o dos años se hablaba de que, bueno, presentas tus dosis listos, si no te pagan, no te preocupes, porque después te van a dar, pues todo lo que no te dan, porque desde el momento que te la reconozcan, te van a pagar. Pues ahora ya no es así. Se simplifican los grados de reconocimiento de la dependencia. Pues aquí también yo creo que se ven afectados, porque antes existían grados en gran dependencia, dependencia severa o leve, habían subgrados, lo cual implicaba que si yo no llegaba acá, pues de todos modos estaba dentro de una situación que me permitía poder acceder a una prestación. Pues ahora ya no. Ahora, simplianamente son tres grados. ¿Qué es más simple? Pues no, porque hay muchas personas que le dirán, no, tú no puedes pasar al segundo porque tú vas del primero, aunque, pero que si yo estoy mal, no. Es así. Se posponen hasta el 2015 la incorporación de nuevos usuarios, de grado 1. Se establece el copago que podrá ser hasta el 90%, muy mal. A la hora de calcular la ayuda, no solo se tendrá en cuenta las rentas de dependientes, sino su patrimonio. Fatal. Ya me dirán quién va a poder acceder a lo que da la ley. Pues nadie, casi nadie. O en qué situación me encontraré para poder acceder a lo que me dice la ley. También habrá cambios en el sistema de financiación. Se establece la hipoteca inversa. Yo ya lo había escuchado en algunas, y lo había visto en algunas comunidades, pero es que ahora ya se ha generalizado. Los dependientes mayores que estén en residencias ingresados, si su pensión no da para cubrir el coste, su vivienda se usará como aval. El gobierno también rebaja en un 13% el llamado nivel mínimo. Esto es una cosa bastante complicada, lo cual prefiero dejarlo, porque es que a nivel de colegio de trabajadores sociales, os quiero informar, nosotros como trabajadores sociales hemos sacado varios manifiestos, estamos en contra de muchas de las medidas que se están tomando, porque va en decremento de los menos favorecidos, que en este caso el grupo de dependencia, educación, menores, realmente los recortes son abismales. Francisco siempre me pide que os hable de un tema, que es el certificado de discapacidad. Siempre me lo mencionas. Que os diga aquellas personas, aquellos asociados, que no tienen el certificado de discapacidad, que lo tramiten, porque solamente así podrán acceder a los beneficios, prestaciones que puedan obtener. Aunque yo ahora mismo me pregunto a cuáles. ¿Qué documentos hay que presentar para solicitar este certificado? Pues, están ahí explicados, muchos ya los tienen, y aquellos que no los tengan, simple y llanamente, por favor, llamarme por teléfono y yo me encargo de informarles. ¿Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con el porcentaje otorgado? Igual, si bien ahí les pongo perfectamente, claramente lo que tienen que hacer, yo os pido que me llaméis. ¿Por qué? Porque hoy en día la situación no es nada buena, y yo lo que les pueda decir, no se va a cumplir para nada. Y para terminar, hay cuatro cosas importantes que os quiero recordar. El servicio de orientación jurídica SOH. Ustedes saben que todas las personas que tienen reconocida la discapacidad, con un mínimo del 33%, pueden recurrir a este servicio. Pero también les tengo que dar una mala noticia, si bien es muy bueno, porque pueden hacerse orientar a través de un profesional en derecho sobre ciertos temas, este servicio, según me han informado, solamente tiene vigencia hasta diciembre de este año. Lo retiran porque no hay recursos económicos para mantenerlo. La comunidad ha dicho, bueno, la Comunidad de Madrid, me refiero a Madrid, por favor, que me estoy equivocando, porque en otras comunidades también lo hay, pero en Madrid en especial han dicho de que, bueno, que llegado el momento tratará a la comunidad de compensar este servicio con otro. En principio lo retiran. Si lo compensan o no, no lo sabemos. Recurren al servicio de atención al paciente, que es bastante bien. Francisco también siempre me pide que os recurre, ya que nosotros tenemos contacto con el servicio de atención al paciente y son personas, pues, maravillosas. Terapia ocupacional. Por favor, en estos momentos hemos, he hablado hace poco sobre la promoción a la autonomía. Entre uno de los temas que se trata ahí es, pues, que las personas tienen que tener ciertas ayudas y que, ¿cómo recurro a ello? Bueno, pues, ASEM, que es la federación a la cual también nosotros pertenecemos, está dando un servicio de terapia ocupacional. Yo he cursado a todos los asociados un correo donde les indico perfectamente en qué consiste, qué es lo que pueden hacer y todo lo demás, porque es sin coste. Pero creo que solamente hay dos personas que se han interesado, que se han puesto en contacto conmigo. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes están interesadas, porque eso no lo lleva la asociación, no lo lleva a EPEF, lo lleva a ASEM. Pero, como nosotros somos asociados a ASEM, pues, nos dan este servicio para nuestros asociados. Entonces, por favor, os pido que si están interesadas, se pongan en contacto conmigo. Y, para recordarles una vez más, existe una oficina ya fina, se ha encargado de recordársela, se los vuelvo a recordar, una oficina, un número telefónico, me pueden llamar a mí. Y, desde ya les digo, las preguntas que tengan, como han variado tanto las leyes, no es igual que antes. Antes yo podía decir, miren, presenten todos los papeles que seguro consiguen algo. No. Hay que ver los casos particulares, leer muy, muy mínimos, y ya yo, de acuerdo a la situación de cada persona, os orientaré. Porque decirlo en forma general, para que después presenten o estén ilusionados, y eso no se cumpla, no es así. Ha sido para mí un gusto muy grande dirigirme a los asociados de EP, y espero, por favor, que me llamen. Nada más. ¿Alguna pregunta sobre el tema tratado por Giovanna? Yo más quería decir, es una cosa que puse en Facebook, pero para que lo sepa la gente que no se maneja, que tanto en la Comunidad de Madrid como creo que en Murcia, si uno recurre ahora al grado de discapacidad, tiene que pagar 20 euros. Es verdad. Y si tiene que recurrir, el grado de dependencia 30, un recorte que quería. Sí, es verdad, lo estuvimos conversando hace poco. Alicia me recuerda que efectivamente antes no se pagaba nada, y ahora ya han puesto. Y Alicia creo que lo publicaste tú en el grupo con Alicia y Paz, que son las que llevan los grupos sociales a través de Twitter y de Facebook, lo publicó y es verdad, es así. Eso es verdad también, Aurola. Pero bueno, yo, sí es verdad. Es verdad y tienes toda la razón. Pero yo... Vale. Y ahora para los del grado de discapacidad se mandan a un fisioterapeuta, por lo visto, porque a uno del máster que estaba haciendo yo, para obtener el grado de discapacidad, le mandaban al rehabilitador. Estamos, ya os vuelvo a repetir, la verdad que es... Es que me da... ¿Qué les puedo de yo decir? La situación, los recortes que han puesto son tremendos, y cada vez ponen muchas trabas y muchas cosas para no poderlo otorgar o no poder pasar de un grado a otro grado. Pero bueno, también os digo una cosa, que gracias al movimiento asociativo es que hoy estamos donde estamos. Porque hace 30 años no existían estas leyes. Y si ustedes como asociados no son capaces de moverse, lo ha dicho Fina, lo ha dicho Raquel, no son capaces de unirse, no son capaces de estar constantemente, nada vamos a conseguir, lo único que vamos a conseguir es retroceder. Depende de vosotros, porque yo como Giovanna puedo decir cosas, pero nadie me va a escuchar si no estamos todos unidos. Gracias. 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 Gracias.